Desusos, dos, dos, dos... Desusosk arriba Desusosk arriba Sos psicóloga Y eso me impresiona Podríamos hacer un reto aquí Que tú me analices Porque yo a la vez Hay cierto que estoy Me siento como que muy loco Y me siento confundido Y a veces siento que mi neocorte Es cada vez menos neo Y más cortes Entonces, no sé, podríamos hacer eso Que me analizara Yo estoy acá, tú te sientas, yo me acuesto ahí Y que yo entraba Dale, 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 bueno, dale, a ver Siéntate acá Entonces yo estaba aquí y yo digo Hola Ay, ¿cómo le va a psicóloga? ¿O cómo saluda uno? Pues si así saludas tú, ya podríamos empezar el análisis Ah Por lo visto, mucho respeto a las psicólogas No les tiene Ya podríamos empezar diciendo eso No, pero es que, doctora, disculpe Bueno, ¿qué te trae a casos? La razón por la cual vengo aquí Es porque yo me siento confundido Porque, mire, yo tengo a Jessica, yo, Jamie Esa es la novia Esa sí, esa cosa, sí, es mi novia Y entonces Jessica Ella, no se ría, doctora, que esto es serio Sí, sí Usted se va a reír de mi trauma, es muy difícil, pues, que yo me supere No, es que todavía no sé cuál es el trauma Eh, yo tampoco, por eso viene un de usted Ah, güey Entonces Yo estoy con Jessica Pero muchas mujeres Pero es que, pero me llueven Me llueven y... Y yo a ese digo ¿Por qué? Entonces yo siento como que en mi alma Hay un ser que quiere salir ¿Cierto? No del closet, no del closet Sí, no, no soy Carlos Vargas No soy Carlos Vargas ¿Cierto? Hay un ser que... Que me queda, pero, pero no sé ¿Eso qué sé? ¿Qué hago? Pero, ¿cuál crees que sea el ser que quiere salir? ¿El que quiere estar con todas o...? Ese es el claro ¿Es el que hay que hacerle caso? ¿O qué? ¿O no? O sea, Jessica te tiene cohibido la relación con ella Sí, vas por donde eres Yo me siento cohibido ¿Y qué pasaría si terminas con Jessica Y aprovechas todas las mujeres que están detrás de ti? No, 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 no No me alcanza el sueldo de caracol Paso de... No, 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 eh No, no, yo necesito Es que Jessica no se ponga brava Ok ¿Y tú aceptarías que Jessica también saliera con otros hombres? No, no, ni cinco, oiga ¿Y por qué? ¿Qué pena con el hombre? Ay, le voy a dar y los colores males con Jessica ¡Qué vergüenza! No, no, no No, no, yo quiero es que ella... ¿Me vas a ayudar o no? Yo no tengo nada en que ayudarte Bueno, entonces muchas gracias Un aplauso para ella